Gracias por seguir con nosotros. El jueves pasado, todos fuimos, leímos en los medios de comunicación, que el diputado, el exdiputado Miguel Gutiérrez, se declaró culpable de tráfico de drogas desde República Dominicana y Colombia en un periodo de 2014 al 2020. Recuerden que Gutiérrez fue detenido en los Estados Unidos. Ya una vez fue congresista, él viajó a los Estados Unidos y allá fue retenido. Y aquí en la República Dominicana, de hecho, él renunció, faltando ya casi un año, el pasado año fue que él emitió, digamos, su renuncia del Congreso, que esto es algo que se había pedido durante un tiempo, pero no había sido efectivo. Entonces, él se declaró culpable. El proceso es muy... Me acuerdo que él en un momento simuló que tenía una condición de salud mental, incluso de haberse, dicen, que de hecho ingirió de sus heces fecales para hacerse pasar por una persona con trastorno mental, pero luego en este año ya un médico certificó allá en la cárcel de que él no tenía ninguna condición de salud mental y que podía enfrentar un juicio. Entonces, esa declaración de que puede enfrentar un juicio por parte de un médico o médicos, equipos de médicos establecidos en los Estados Unidos, dio al traste de que ahora él haya llegado a un acuerdo con las autoridades. Y en ese acuerdo, de acuerdo, valga la redundancia, a los datos que han dicho los medios de comunicación, se hablan de más de 446 mil dólares o 446 mil dinero en divisas, podría combinarse ya sea entre dólares y euros, pero en términos de divisas es lo que se ha planteado, y unos 18 millones de pesos en la República Dominicana, además de vehículos, propiedades, relojes muy caros, que de hecho los medios han hecho referencia de que solamente dos relojes de los Rolex que ha declarado ante las autoridades tienen un costo de más de 4 millones de pesos. Entonces, es una cantidad de recursos. Y esa persona, que es Miguel Gutiérrez, que fue diputado de la República, ustedes saben que cuando usted entra a la función tiene que hacer una declaración jurada de bienes, y además, cuando usted participe en los comicios electorales, tiene que presentar una declaración de gastos ante la Junta Central Electoral. Yo quiero, yo les compartí dos imágenes, señor director, dos documentos, voy a irme al que tiene más páginas, al documento de 29 páginas, vamos a abrirlo, que es el que corresponde a la declaración de recursos que hizo el señor Gutiérrez ante la Junta Central Electoral, no, al otro documento, este es el de la Cámara de Cuentas. Vámonos al otro documento, que es el que sustentó ante la Junta Central Electoral los gastos que él hizo en campaña para ser diputado, porque en el año 2019, él presentó una declaración ante la Junta Central Electoral, y nosotros tuvimos acceso a esa declaración. Y si pueden ir conmigo, vamos a la siguiente página, que ahí hay un contador público que hizo una certificación, que eso me parece interesante, ante la Junta de los ingresos del señor Miguel Gutiérrez. Dice, declaración de ingresos y gastos de pre-campaña de Miguel Gutiérrez Díaz, candidato a diputado por la circunscripción 1, por el Partido Revolucionario Moderno. Hemos revisado los gastos incurridos por Miguel Gutiérrez en la pre-candidatura a diputado por la circunscripción 1 desde el julio de 2019 hasta el 6 de octubre del mismo año. En nuestra opinión, las revisiones de ingresos y gastos preparados carecen de un sistema de control interno establecido en la Ley 33-18. Bases para la opinión, eso lo está diciendo el contador independiente que analizó los gastos de campaña. Él dice, y vuelvo a citar esa parte, que en su opinión las revisiones de ingresos y gastos preparados carecen de un sistema de control interno, según lo establece la Ley 33-18, que es la Ley de Régimen Electoral de la República Dominicana. Dice, bases para la opinión, realizamos nuestra revisión de acuerdo al marco regulatorio emitido por la Ley 33-18, Ley de Partidos, nuestra responsabilidad conforme a la ley, la revisión de que los ingresos y los gastos reportados cumplan con tener un destinatario, comprobante fiscal que sustente el gasto y medios de pago, pudimos contar que no se solicitó un número de comprobante fiscal a la hora de hacer los pagos y que los mismos se realizaron en su mayoría en efectivo. Eso es lo que dice ese contador independiente que se contrató para analizar los gastos de la pre-campaña. Recuerden que la pre-campaña es la que llevó a cabo el Partido Revolucionario Moderno, el PRM, y ese contador dice que los gastos que presentó el señor Miguel Gutiérrez como gastos de campaña con relación a este año, no tenían número de comprobante fiscal, es decir, que no fueron montos que fueron reportados. Y si bajamos un poquito más abajo, dice el monto total de estos gastos fueron unos 700,596 pesos. Podemos bajar, ahí para que la gente vea el sentido general, Miguel Gutiérrez tiene un monto de 290,000, aportes económicos de tercero. Súbalo un poquito, perdón. Vamos a leer el primer párrafo de esa misma página que están desglosados. Dice Miguel Gutiérrez, 290,000. Miguel Emilio Gutiérrez, 120,000. Norma Gutiérrez, 220,000. Susana Gutiérrez, 80,000. Eso quiere decir que fueron los gastos en esa misma página, pero más arriba, más arriba, señor director, más arriba, exacto. Esa primera parte, aparentemente, son los miembros de su familia, que fueron los gastos de tercero para la pre-campaña, 710,000. Y en sentido general, los otros aportes, ahí habla de quienes le dieron, con el Partido Revolucionario Moderno, le dio 50,000. Laboratorio Amadita dice que le dio 550. Es decir, ahí van otros gastos que en total hicieron un monto general de 700,000 pesos en cuanto a los gastos que él emitió. No, estos fueron los gastos, los del laboratorio, lo del partido, son los gastos que él incurrió en la campaña y tuvo un excedente de 9,400 pesos. Esto es lo que dijo Miguel Gutiérrez en la declaración. Y si le pasamos así súper rápido, van a ver las copias de las facturas. Baje, señor director, siga pasando las páginas para ver los anexos y enseñarle a la gente lo que dicen los anexos. Exacto, podemos pasarlo un poquito más rápido. Ahí están los montos. Luego, más abajo, van a ver las facturas, que es a las que se refiere a ese contralor independiente, que fueron los desembolsos. Ahí están viendo las copias de las facturas de las que presentó el señor Gutiérrez y que es lo que él justificó como parte de los gastos a la Junta. Luego, entonces, vámonos al otro documento que les presenté del señor Gutiérrez, que es su declaración jurada que hace ante la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. El otro documento que les compartimos, lo vamos a ver súper rápido, de los montos. Ahí está la declaración jurada del señor Miguel Gutiérrez. Vámonos entonces a la página número 5, que a partir de ahí él habla de los bienes muebles e inmuebles que tiene y habla de los valores. Por ejemplo, tiene Magic Corp, que son un millón doscientos mil pesos. Luego está seiscientos mil. Esos son los valores que él ha declarado ante la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Tiene ciento diez mil, que son los montos también que dice Rosa Jiménez, bienes e inmuebles. Rosa Jiménez es, en este caso, es su pareja. Si mal no he leído en esa documentación, y ustedes me van a permitir, porque lo estamos viendo en vivo, todos juntos aquí en ese documento, con relación a la declaración jurada del señor Gutiérrez. ¿Qué otra declaración hizo? Vamos a hacerlo súper rápido, de bienes muebles que dice, hay una que tiene un valor, un solar de trescientos sesenta mil pesos, otra trescientos noventa y cinco mil, tiene un vehículo que es valorado en cinco millones, tiene una camioneta que tiene un valor de ciento siete mil dólares, o sea, en dólares lo tiene valorado, muebles del hogar, ochocientos, es decir, esa es la cantidad de recursos que el señor Miguel Gutiérrez declaró ante la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, que mañana lo vamos a ver un poquito más amplio, pero esta persona que en el día de la semana pasada se declaró culpable, y hay una cantidad de bienes que le van a decomisar, que son veinte relojes Rolex, más cinco vehículos, más de cuatrocientos cincuenta mil dólares, y dieciocho millones de pesos dominicanos. Estos son los montos que ha declarado hasta el momento el exdiputado Miguel Gutiérrez y que forman parte o formarán parte de los decomisos y el acuerdo que llegó en los Estados Unidos declarándose culpable de narcotráfico. Con esta información damos por concluido el programa del día de hoy agradeciéndoles su sintonía e invitándoles para una nueva entrega de La Cosa Como Es. ¡Gracias!